Ok, continuamos con la segunda parte de la entrevista con Lalo Fanático Bueno, como te estaba contando Chiva, en ese año, en el 93 yo tomo un sonido que apenas estaba iniciando que se llama Sonido La Conga de Pedro Perea en ese tiempo, en el 93 yo tenía la agenda, la agenda del señor Ariel Pérez que en paz descanse yo tenía todo el año bailes con el señor Ariel y yo tenía la agenda del señor ahora sí que también hay, el señor Ramón Rojo también no lo puede mentir, ahí está de testigo fanático de Lalo, bueno en ese caso Lalo yo no era fanático todavía yo tenía la agenda del señor Ramón Rojo en el 92, en el 93 la agenda tanto de Chaga como de Ariel Pérez ya teniendo ese trabajo, tomo al señor Ariel Pérez en unos, muchos bailes que tuvimos alrededor de lo que fue Puebla, Toluca, Hidalgo y dos, tres a Changa lo llevé a otros lugares como León, San Luis lo llevé a Puebla, a Toluca, claro que también y bueno, ya te digo que te repito, en ese año 93 tomo al señor Pedro Perea y ya con toda esa experiencia que teníamos pues ahora sí que lo tomo y bueno, igual la primera vez que fuimos a Puebla la primera vez que fuimos a León lo llevé a San Luis lo llevé a Pachuca, lo llevé a Toluca ahora sí que a muchos lugares de lo que es el interior de la República y lo que es aquí en el Distrito Federal hice en el Usos Múltiples, por ejemplo hice ahí en Ticomán en la Cerros Ticomán no sé si te acuerdas si vas una pista muy famosa que era la Cerros Ticomán y ahora sí que pistas en Guautepec la Miami, no sé si te acuerdas también esas pistas muy importantes que siempre había unos llenos impresionantes pues ahora sí que a Conga lo llevaba a todos esos lugares ahí trabajé ya teniendo tanta experiencia haciendo bailes y tanta experiencia entendiendo publicidad haciendo publicidad en ese tiempo ya me acompañaba mi gran amigo Rafael Barrón mejor conocido como El Chino en ese tiempo ya me acompañaba por cierto hicimos grandes cosas con Rafa ahora sí que donde te encuentres mi chino ahí te mando un saludote tu amigo Lalo Fanático ahora sí que con él le hice grandes cosas hicimos grandes bailes lo que fue no sé León, San Luis, La Capu no sé si diera ahí tengo, o sea que aquí como ves alrededor de toda esta oficina La Baticueva tengo grandes recuerdos de lo que fue La Capu Toluca, Pachuca y dos o tres lados en ese caso ya entraba ahí sonidos como Ariel sonido La Changa El Cóndor El Fantasma empezaba a aparecer Fantasma en ese tiempo en el 93 trabajo durante dos años Chiva con Pedro hicimos grandes cosas llegó el año 95 en ese año todavía empecé a trabajar con el señor Mr. Robot el difunto Mr. Robot el señor Jerónimo Zavala con el sonido La Timba y con el sonido Cazador ahora sí que con ese es lo que yo quería empezar a trabajar en ese año en el 95 ya después de lo que fue este La Conga pero este en ese tiempo ya es de cuenta que yo como que estaba ya muy cansado de estar saliendo a los eventos de donde iba Puebla León San Luis y también de representar a sonidos entonces por ahí se me ocurrió la idea de formar un sonido fue en el año 95 y llega el año 95 un agosto el 15 de agosto de del 95 es donde nace Sonido La Changa bueno fue bautizado por Sonido La Changa ahora sí que fue mi padrino y ahí es donde nace Sonido Fanático Fanático de Lalo como tú ves ahí está el gran cartel el cartel San Miguel Amillalco fue el lugar eso queda en Lerma Estado de México ahí es donde le celebré su aniversario al señor Ramón Rojo y ahí es donde fui apadrinado por él y aparece ahora sí que por primera vez Sonido Fanático Fanático de Lalo ahí es donde ahora sí que inicia la historia de Fanático de ahí fue el primer evento fuimos a otra vez a Toluca regresamos a Las Rejas toqué en Las Rejas de Ciudad Neza de ahí nos fuimos a Puebla Puebla tocamos en La Capu fuimos a León en ese tiempo ya iba yo a León San Luis a muchos a muchos lados ahora sí que es por eso es que el eslogan de Fanático de Lalo era el sonido ese es el sonido que nació en Grande dicen por la gente me pregunta que por qué es el sonido que nació en Grande pues porque te repito cuando nació en un evento como ese que te digo donde fui apadrinado con Changa posteriormente tocamos en La Capu tocamos en León tocamos en San Luis tocamos en Valle de Chalco donde una vez tocó Changa Cóndor y sonido fanático entonces todos los eventos de fanático eran importantes donde con puro sonido de nombre pues trabajaba en ese tiempo todavía este ya este estaban otros sonidos como podría ser Poli Polimarch el Winners que también suele decir que en el ambiente perdón disco son grandes son importantes eso fue en el 95 en el 96 ya haz de cuenta que empiezo yo ya salía con mi trailer 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 fanático ya salí con trailer así que fanático puso de moda lo que fue lo que es los trailers donde se presentaba fanático mejor también eso incluyó mucho porque haz de cuenta que yo llegaba con un hombre no muy grande pero apenas estaba iniciando y fanático ya ver un trailer y en cambio los demás compañeros pues llevaban la verdad pues llevaban sus camiones entonces ahí como que también poner de moda lo que fue los trailers fue algo muy bonito porque donde yo llegaba como fanático ahí estaba un trailer y eso pues ahora sí que fanático lo puso lo puso de moda ahora vamos a hablar de lo que ya lo que es parte de lo que es fanático pues estoy hablando del 97 seguía haciendo bailes en la capu donde juntaba cóndor changa el difunto Ariel en ese tiempo pues lamentablemente ya había muerto pero llevaba otros sonidos cuando ya no sé por decir este fantasma que ya estaba agarrando un hombre si por ejemplo en el 97 ya lo agarro y agarro al señor fantasma yo era su publicista le hago muchas cosas allá en Puebla le hacíamos playeras gorras calcomanías así que de todo llega el 99 y en ese tiempo hago el traigo a fantasma por primera vez a lo que es México pero lo traje a Valle de Chalco de ahí en una pista que se llama el rodeo a Valle de Chalco y lo traje un creo que me acuerdo que lo traje un viernes algo así un sábado y al día siguiente nos fuimos a Toluca a un lugar que se llama Jalaclac esas son las primeras veces que sonido fantasma toque a ver si que pisó la ciudad de México de ahí pues hago una ahora si que un concepto es muy importante que lo llamé la combinación primero fue la combinación perfecta con changa perlantiana esto le llamé la fuerza F la fuerza F porque los dos iniciábamos con la F F de fantasma y la F de fanático lo llamo la fuerza F y de ahí estamos hablando del 98 99 fuimos a muchas plazas te puedo mencionar León San Luis todo lo que es aquí lo que es Tizayuca Pachuca fuimos a Toluca fuimos a Puebla a todos lados ahora si que la fuerza F era lo máximo de ahí ahora si que llegó el 99 2000 y este lo hice ya más reforzado ahí es cuando metí la fuerza F 2000 o la F la fuerza F más renovada que fue que metí al señor Manuel Perea sonido fascinación ok bueno en un momento continuamos con la tercera parte de esta gran entrevista con la tercera parte